Con una amplia y variada agenda, así transcurrió nuestro segundo día de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta Filsmar 2020, conectados por un mar de lectura. Como una tirida contra todo eso. A los seres humanos y a los seres maravillosos. Lleno de alegría por todo lo que se está haciendo aquí, de verdad, pese a las distancias, esto es una fiesta y lo estamos viviendo de la mejor manera posible. El libro de Metodologías Cualitativas de la Investigación Educativa es un libro que parte de las líneas de investigación del Grupo Calidad Educativa en el Mundo Plural. Por ejemplo, Línea de Educación Intercultural y Línea de Educación para la Inclusión Socioeducativa. La importancia de esa investigación cualitativa en el mundo científico y hacía falta un libro que demostrara cómo se aplica paso a paso. Pues me he sentido muy emocionada y muy agradecida con la Universidad del Mandalena por estar en este espacio y además todos aprendemos de esta experiencia. Poco a poco se dio cuenta de que a lo lejos no lo ha guardado un fantasma, sino una palma de coco que la brisa me sigue. Y quiero presentarles el libro Territorios de Conocimiento Ancestral, que es producto de mi tesis doctoral. Que Guillermo Buitrago había hecho y permitirnos hacer esa reedición ampliada. El libro Guillermo Buitrago, precursor de la música vallenata, editado por primera vez hace 21 años aproximadamente. El segundo libro es una investigación que yo hice sobre Federico Tomás Aldelcroitz y que había salido una versión preliminar, pero lo que quisimos fue que fuera una edición bilingüe, español-sueco. Universidad del Mandalena, más incluyente e innovadora.